¡Hola chicos! Espero que estén muy bien. Hay un nuevo evento de Tiny Tan en Cepeto. Dice Tiny Tan llegó a Cepeto. Participa en los divertidos eventos. Evento 1. Panadería de Tiny Tan. Dice que veas el mundo de Tiny Tan antes que nadie. Solo debes usar una pulsera de Tiny Tan y saltar a la puerta mágica, a la Magic Door. Importante, para este evento, para conseguir las pulseras y para que tengan acceso anticipado, antes que nadie, será hasta el 19 de Enero aquí en Latinoamérica. Entonces, si quieren participar en este evento, háganlo antes del 19 de Enero. Te preguntarás cómo participar y pues, mira, te daré los pasos. Los pasos para participar. El número 1 dice que debes encontrar unas cajas mágicas en el mundo de salón de bodas de noche o de Downtown. Lo que tienen que hacer es esperar, no sé si recuerdan el evento de Starbucks, que teníamos que esperar unos minutos para que aparecieran unas cajas. En este caso debemos esperar a las cajitas en esos mundos. Después van a ir a recogerlas, las más que puedan ustedes. Y una vez que recojan las cajas, van a tener estas pulseras. Una se llama Hope, otra Comfort y otra Challenge. El paso número 3 es usar una de esas pulseras, van a regresar al mundo y van a saltar en una puerta mágica. Y así de fácil, ustedes tendrán acceso anticipado al mundo de Tiny Tan, que es una panadería. Recuerden que para las cajitas, para las pulseras debemos entrar al mundo de salón de bodas de noche o al de Downtown. También los invito a que vean los nuevos artículos. Aquí están en la tienda, en la tienda oficial. Y otra cosa, aquí nos aparece un anuncio y dice que por el momento en ese mundo no habrá personajes de Tiny Tan. Sin embargo, el día 20 de enero, los personajes de Tiny Tan llegaran. Estos personajes son como una versión tierna y pequeña de los integrantes de BTS. El evento 2, en enero 20, pues es que llegan estos personajes, justo el anuncio que nos pusieron. Y bueno, eso es todo por el evento. Entonces voy a dirigirme a alguno de estos dos mundos de salón de bodas de noche o de Downtown para conseguir las cajitas. Muy bien chicos, pues aquí estoy en Downtown Jam, en este mundo, en cualquier sala. Aquí les recomiendo que utilicen una patineta. Una patineta para que se desplacen más rápido por el mundo cuando aparezcan las cajas. Y bueno, justo aquí cuando estaba platicando con esta chica aparecieron las cajas. Como pueden darse cuenta que aparecieron, es que es muy fácil. Aparece un icono arriba, incluso un mensaje cuando aparece. Aquí estoy utilizando mi patineta, si ven, para desplazarme más rápido. Y así pude conseguir muchas cajitas mágicas de Tiny Tan. Eso es lo único que debemos de hacer. Yo, al levantar algunas cajas, pude conseguir tres brazaletes. Pude conseguir los tres muy fácil. Y bueno, esta parte del video la pondré en cámara muy rápida. Porque no quiero aburrirlos mostrándoles todo lo que hice en este mundo. Lo importante es que recojan las cajas y que vean en dónde las encontré. Y bueno, una vez que recogimos lo que encontramos, tres brazaletes, vamos a salirnos del mundo. Aquí en nuestro guardarropas vamos a encontrar los tres brazaletes. Se los mostraré de más cerca. Como ven, aquí hay uno morado que brilla. Este es el único que brilla. Tenemos este de color lila. Aquí está, como ven, todos dicen Tiny Tan. Y por último tenemos uno como color rosita. No estoy segura de que si cualquier brazalete abre las puertas mágicas, pero yo decidí utilizar este que brilla. Me gustó mucho este que brilla, este brazalete. Entonces recuerden, su cepeto tiene que usarlo. Le dan en guardar y nos vamos a dirigir de nuevo a una sala de salón de bodas de noche o de downtown. Yo a esta ocasión me metí a una sala de salón de salón de bodas de noche. Como ven, aquí está la puerta mágica. Simplemente me acerqué y así me dio el acceso anticipado al mundo de Tiny Tan, que como les decía anteriormente, es una panadería. Si se preguntan por qué una panadería es porque creo que se basaron en el video de BTS. Bueno, aquí pueden disfrutar de deliciosas tartas, pueden hacer cafés e incluso pueden atender la panadería, si ustedes quieren. Pueden divertirse con más personas. Bueno, pero recuerden que deben de tener el brazalete por ahora porque es por acceso anticipado. Espero que les haya sido de utilidad la información. Les haya gustado este video. Quiero saber sus opiniones sobre este mundo, sobre estos eventos y, bueno, no olvides suscribirte. Eso es todo y recuerden que yo los veo en unos días en un video nuevo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.